Bueno, y los residentes de San Bernardino, California, aún no salen de su asombro tras el baño de sangre que le costó la vida a decenas de inocentes. Abel Álvarez visitó este vecindario donde piden que el gobierno haga más para combatir el terrorismo. La actividad en la zona de la masacre en San Bernardino aún no regresa a la normalidad. El área sigue acordonada por la policía y el miedo es inevitable. A veces se ponen a pensar que no voy a pasar algo más grande que esto. La gravedad de la ocasión está marcada por amenazas cada vez más cercanas a otro ataque terrorista como el 9-11 y la tibieza de Obama por tomar acciones concretas. Necesitamos un gobernante que esté más dispuesto a luchar contra el terrorismo. El Congreso debe actuar para asegurar que nadie en una lista de no-fly no puede comprar una arma. Que paren de estar vendiéndole armas a gente que no saben exactamente lo que, para qué las quieren, porque ya ven lo que sucedió. Según una encuesta reciente, el 60% de los estadounidenses no aprueban el manejo que Obama le da al terrorismo y el 53% quiere que se envíen tropas a tierras de ISIS. Ya hay gente que está en contra de la guerra. A veces las guerras son necesarias. Y es que la percepción sobre la relación entre religión y ataques terroristas elevan el debate. Desgraciadamente se están perdiendo muchas vidas en este tipo de fanatismo que tienen, porque es un fanatismo. La palabra no habla de asesinar, sino de amar. Desde San Bernardino, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV.